Es posible que hayas escuchado que el Journal of the American Medical Association acaba de publicar un artículo sobre minoxidil oral. Este artículo podría despejar muchas de las dudas que los usuarios tienen acerca de este fármaco y es posible que elimine por completo esa preferencia que algunas personas tienen a la hora de elegir entre minoxidil tópico o minoxidil oral. ¿Será este el fin de minoxidil oral? Pues bien, este artículo es una declaración de consenso escrita por un comité de médicos especializados en alopecia. Básicamente recoge las opiniones de 43 dermatólogos expertos sobre cómo y cuándo usar minoxidil oral en dosis bajas. Sin duda, desde que el New York Times publicara este artículo en agosto de 2022, minoxidil oral aumentó su popularidad de manera indiscutible para tratar la alopecia y recuperar el pelo. Desde la publicación de este artículo se produjo un aumento significativo en el número de prescripciones de minoxidil oral en los Estados Unidos, mientras que las prescripciones de finasteride y de otros medicamentos antihipertensivos se mantuvieron ciertamente estables dentro de una tendencia bajista. El caso es que este artículo presentó este fármaco de forma muy positiva, sin mencionar muchos de sus posibles efectos secundarios. Y ahora los expertos están tratando de establecer un consenso sobre cómo y cuándo debería usarse. Si eres seguidor del canal, seguramente sabes que el uso de minoxidil oral puede conllevar efectos secundarios realmente graves, como pericarditis y derrame pericárdico. Evidentemente, este es un efecto secundario raro y que la mayoría de la gente que usa este fármaco no va a experimentar. Ahora bien, esto no es que te baje la libido y que no se te levante el pajarito. Si sufres un derrame pericárdico, puedes perder la vida. Hay que ser conscientes de la gravedad de los posibles efectos secundarios de los fármacos que tomamos. Más si cabe cuando sabemos que los efectos secundarios de minoxidil oral son idiosincráticos. ¿Pero qué diablos quiere decir esto de efectos secundarios idiosincráticos? Para responder a esta cuestión debemos ver un estudio de 1981 que analizó más de 1.800 informes de casos de personas que usaron minoxidil oral, donde el 4,8% de pacientes sufrió derrame pericárdico. De estos 91 pacientes, 21 sufrieron taponamiento pericárdico y 8 pacientes fallecieron a causa de este. Además, este estudio analizó a 48 pacientes, de los cuales 6 abandonaron el estudio y 5 murieron antes de completar el estudio, por lo que al final los investigadores analizaron a 37 pacientes. Nueve de estos pacientes sufrieron derrame pericárdico y uno sufrió pericarditis. De estos 10 casos de enfermedad pericárdica, los autores encontraron que el uso de minoxidil oral jugó un papel causal en tres de ellos, incluyendo un caso de un hombre que usó 5.000 gramos diarios de minoxidil oral. Y cabe destacar que los pacientes de este estudio usaron lonitén y no usaron una formulación magistral de minoxidil oral. La ecocardiografía reveló un derrame significativo en dos pacientes y en otros cuatro se observó un pequeño derrame posterior, que no tenía relevancia clínica. Según los autores del estudio, los pacientes que sufrieron derrame pericárdico no presentaban características específicas que ayudasen a predecir la probabilidad de experimentar esta afección. Además, los autores señalan que puesto que esta reacción es idiosincrática y potencialmente mortal, se debe seguir limitando el uso de minoxidil oral. Pues bien, una reacción idiosincrática es aquella que no depende de la dosis de la droga, por lo que si el derrame pericárdico es una reacción idiosincrática de minoxidil oral, puede aparecer incluso usando dosis muy bajas. Pero, ¿tenemos alguna evidencia reciente de este tipo de efectos secundarios por el uso de dosis bajas de minoxidil oral? Sí, en concreto tenemos tres reportes de casos publicados en 2022, donde una mujer de 40 años sufrió un derrame pleural y pericárdico derivado del uso de 0,25 miligramos diarios de minoxidil oral durante tres semanas. Otra mujer sana sufrió un derrame pericárdico a las pocas semanas de empezar a usar 1,25 miligramos de minoxidil oral. Por último, un hombre atlético de 52 años sufrió pericarditis y edema periférico tras dos semanas de uso de 2,5 miligramos de minoxidil oral. Todas estas personas usaron minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética. El hombre de 52 años usó lonitén, una versión comercial de minoxidil oral. El caso de la mujer que usó 1,25 miligramos de minoxidil oral fue supervisado por el prestigioso doctor Ralph Mitchell Troup. Y algo realmente importante a destacar es que los doctores que firman estos casos están de acuerdo en señalar que estos efectos secundarios de minoxidil oral son idiosincráticos. Como ves, existe evidencia que sugiere que el uso de dosis bajas de minoxidil oral puede reportar efectos secundarios realmente graves. Pasemos a ver qué dice la declaración de consenso firmada por estos 43 dermatólogos. Lo primero de todo es capital recalcar que esta declaración no es un estudio científico. Es solo un resumen de opiniones de médicos en la jerarquía de la evidencia científica las opiniones de expertos se encuentran en el último escalón. Es decir, cualquier tipo de estudio, incluso los informes de casos tienen un mayor valor que este tipo de evidencia. Por tanto, si este consenso de expertos fuera en contra del grueso de la ciencia no cambiaría nada, puesto que cualquier estudio tiene un mayor rigor que este tipo de evidencia. Lo gracioso es que la mayoría de usuarios que defienden el uso de minoxidil oral por encima de minoxidil tópico lo hacen basándose única y exclusivamente en la opinión de un supuesto experto y no lo hacen basándose en la ciencia. Igual sin saberlo, este es tu caso. Pregúntate si crees que minoxidil oral es más efectivo que la presión tópica del fármaco porque has analizado la ciencia detrás de ambos compuestos y estás convencido de que efectivamente minoxidil oral es más efectivo e igual de seguro o si por el contrario te has fiado de lo que te ha dicho tu doctor favorito. Además recuerda que tu experiencia es meramente anecdótica y esta no representa ninguna evidencia para decir que lo que tú crees que a ti te funciona es lo que realmente funciona. Y es que sin aislar todas las posibles variables como se hace en un estudio alatorizado controlado de doble ciego con placebo es imposible determinar la eficacia de un tratamiento en concreto y aunque consiguieras hacer esto lo que a ti te funciona no tiene por qué funcionarle a la mayoría de la gente. Para eso está la ciencia para evitar sesgos y entender de forma objetiva la realidad que nos rodea. Sea como fuere es evidente que el consenso de una multitud de expertos tiene más peso que la opinión de un solo experto por lo que cuanto menos es interesante saber cuál es el consenso al que han llegado los expertos en este artículo. Lo primero que vemos es que minoxidil oral en dosis bajas se define como dosis entre 0,25 y 5 miligramos al día. Esto es sin duda llamativo ya que estas dosis no distan mucho de las dosis de 10 a 40 miligramos usadas para disminuir la presión arterial. Aún así son consideradas como dosis bajas de minoxidil oral. Y es que según la propia Pfizer se recomienda empezar usando una dosis de 5 miligramos diarios para tratar la hipertensión y aumentar la dosis en función de respuesta del paciente. Como te puedes imaginar al usar dosis más altas aumenta el riesgo de sufrir efectos secundarios. Por otro lado en este artículo de consenso los expertos consideran minoxidil oral útil para varios tipos de alopecia incluida la alopecia androgenética pero no como tratamiento de primera línea. La recomendación sigue siendo empezar usando minoxidil tópico que tiene un perfil de seguridad mucho mejor. Y es que este panel de expertos sugiere que minoxidil oral se debe usar cuando el formato tópico causa irritación o dermatitis. No es efectivo o se busca el efecto de la hipertricosis como en personas transgénero. De momento estas son situaciones que podrían tener cierto sentido pero sorprendentemente también se incluyen motivos como que minoxidil tópico te deje mal el pelo estéticamente, que sea difícil de aplicar o que sea demasiado caro. Y esto es realmente sorprendente porque en farmacias de España se puede comprar 270 ml de minoxidil tópico por menos de 25 euros. En mi caso con esto tengo para algo más de 4 meses. En fin. En cuanto a las contraindicaciones absolutas se incluyen a personas con antecedentes de problemas cardiovasculares como derrame pericárdico e insuficiencia cardíaca. Tampoco es recomendable para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. La cuestión es que la mayoría de personas que usan minoxidil oral no se realizan las pruebas médicas necesarias como electrocardiogramas y consultas rutinarias con un cardiólogo para poder saber si se encuentran dentro de estas contraindicaciones o no. Y aunque el consenso entre este grupo de expertos no incluye la obligatoriedad de realizarse estas pruebas, sí que reconoce que deberían realizarse si existen factores de riesgo. La cuestión es que de nuevo tenemos que recordar que los efectos secundarios de minoxidil oral como la pericarditis son idiosincráticos, por lo que todo el mundo que use este fármaco debería llevar un correcto seguimiento médico realizado por un cardiólogo y aún así el riesgo seguiría estando presente, aunque si llevas un correcto seguimiento médico puedes evitar un disgusto. Pero bueno, el caso es que la mayoría de usuarios que usan minoxidil oral no llevan ningún tipo de seguimiento médico y en estos casos el riesgo es mucho mayor. Y volviendo al punto que mencionan los doctores sobre ese menor coste de minoxidil oral, si al precio de este fármaco que pongamos que es ligeramente menor que la versión tópica le sumas una visita regular con un cardiólogo, ya no estamos hablando de un tratamiento barato. Además, es capital recordar la falta de estudios a largo plazo que hayan analizado la eficacia y seguridad de dosis bajas de minoxidil oral en pacientes con alopecia androgenética. Quizás pienses que sí que existe un estudio con estas características, en concreto este estudio retrospectivo de 2021 que analizó a 1.404 pacientes. La cuestión es que este estudio tiene un fallo metodológico de bulto, al incluir solo a pacientes que habían usado minoxidil oral durante por lo menos tres meses. De esta forma no podían participar en el estudio pacientes que habían experimentado efectos secundarios antes de esos tres meses y se vieron obligados a dejar el tratamiento. Y es que en los tres informes de casos que hemos visto, todos los pacientes tuvieron que dejar el tratamiento mucho antes de estos tres meses. Ni qué decir tiene que minoxidil tópico no tiene los efectos secundarios de minoxidil oral. De hecho, este fármaco se ideó para evitar estos efectos secundarios y mantener los efectos en el crecimiento del cabello de minoxidil oral. Y es que en los primeros estudios que analizaron el efecto de minoxidil oral para tratar la hipertensión, se descubrió que uno de sus efectos secundarios era el crecimiento del cabello, por lo que el descubrimiento de los efectos de minoxidil en el crecimiento del pelo fue pura casualidad. Además, si me dijeras que minoxidil oral es mucho más efectivo que la presión tópica del fármaco, podría tener cierto sentido asumir el riesgo de sufrir los efectos secundarios que hemos visto, siempre y cuando uno lleve un correcto seguimiento médico. Pero es que los estudios que han comparado la eficacia de minoxidil tópico contra minoxidil oral sugieren que la dosis de 1mg y 5mg de minoxidil oral tiene una eficacia equiparable a minoxidil tópico al 5%. Por ejemplo, en este estudio de 2024, los autores concluyeron que aunque minoxidil tópico al 5% tiene un mejor efecto terapéutico general que 1mg de minoxidil oral, la diferencia entre los grupos que usaron minoxidil tópico al 5% y 1mg de minoxidil oral no fue estadísticamente significativa. Por otro lado, en el último estudio publicado sobre este tema, en abril de 2024, analiza precisamente la eficacia de 5mg de minoxidil oral comparado contra minoxidil tópico al 5% en 90 pacientes con alopecia androgenética, de los cuales 68 completaron el estudio. Los autores apuntan que a pesar de las expectativas de una enorme superioridad de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética, hasta ahora este tratamiento no ha demostrado de manera inequívoca ser superior a minoxidil tópico en hombres o en mujeres. Y cabe destacar que este fue un estudio al autorizado controlado de doble ciego, por lo que fue un estudio de rigor. Los resultados de este estudio sugieren que 5mg de minoxidil oral no es más efectivo que usar minoxidil tópico al 5% en hombres con alopecia androgenética. Y esta es la realidad. No existe evidencia de rigor que sugiera que minoxidil oral sea superior a minoxidil tópico, y cualquier persona que diga lo contrario miente. Y lo único que cabe preguntarse es si esta persona miente deliberadamente, en cuyo caso habría que preguntarse qué beneficio puede sacar con esta mentira o si simplemente miente por pura ignorancia. Y si algo queda claro de este análisis es que la seguridad no se puede sacrificar por la comodidad. La ciencia está para protegernos, no para asumir riesgos innecesarios. Y si en tu caso has usado minoxidil tópico y no has obtenido resultados positivos, esto seguramente se deba a que tienes una baja actividad de la enzima sulfotransferasa en los folículos. Esta enzima es la encargada de transformar minoxidil en su forma activa, sulfato de minoxidil. La opción más segura en vez de usar minoxidil oral es aumentar la actividad de estar encima. Y en este vídeo de aquí te explico cómo hacerlo.